Y en fresa se miran las barbies llegando al party Suelita roja los tacones y su bolsa vulgari Y en velica se pone siempre escuchando al bunny Y en la bru las llevo bailando tirando big money Me dicen I love you cuando las llevo a pasear Paso nadando se pone loca Las llevo a comer un sushi con uva y champagne Luego prendemos un gallo y el tiempo se va Sus compas los gemelos Ni mas ni menos Me las llevo un VIP y invitan a mas mami Luego les compro espadas pa pesar el party Y si una les pega el sueño les ofrezco pa si Eso las pone bien locas y piden mas tragis Me dicen I love you cuando las llevo a pasear Paso nadando se pone loca Las llevo a comer un sushi con uva y champagne Luego prendemos un gallo y el tiempo se va Así nomas pariente Por ahí velada Pancho Miller Pancho Miller Chau 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 Gracias por ver el video.